Esta noche, la segunda parte de la entrevista que realicé a la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernández Pinoza. La ONU tiene una presencia muy importante en México, 20 agencias o más están presentes en México. ¿Cuáles son las áreas de colaboración, cuáles son las áreas de oportunidad para colaborar con México? Bueno, en primer lugar, hablábamos de que nos estamos reinventando. Hay una nueva arquitectura en el sistema de desarrollo de la ONU. Hay un coordinador de país que reporta directamente al secretario general, es decir, hay una línea directa y luego están los representantes de todas las agencias. México es uno de los países que más agencias tiene del sistema en América Latina. Están todas las agencias presentes. Conectamos, por ejemplo, en ese kit de supervivencia que mencionaba, que es la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mágicamente, y no mágicamente porque es un tema de sentido común, pero México está absolutamente alineado, ha conectado las prioridades de gobierno, su planificación nacional con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay una oficina en la Presidencia de la República que está garantizando ese empate. Y ahí nuevamente volvemos a decir, mejorar el acceso y los servicios de salud, la calidad y los servicios de educación, el acceso a agua y saneamiento, el combate a la pobreza a través de medidas de acción afirmativa, reducir las brechas de desigualdad. Es decir, son temas que yo creo que no solo a México, pero a toda América Latina nos importa y nos interesa. Los temas de igualdad de género. He estado, pues, en mi conversación con el presidente López Obrador, eso salió muy, estuvo muy presente. El tema de la transparencia. La ONU está también acompañando y apoyando al gobierno de México para fortalecer sus propias capacidades institucionales para una gestión pública más transparente. Está UNOPS participando en los procesos de licitación. La ONU está acompañando y trabajando. Tenemos nuestro programa de población y desarrollo, el UNFPA presente, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, UNICEF, todas las agencias están aquí presentes con un solo propósito, acompañar, apoyar las prioridades de gobierno. ¿Por qué es importante que México se involucre en temas de la agenda internacional a pesar de tener retos internos muy importantes? Yo creo que esa es una pregunta clave, Pascal. ¿Por qué? Porque tenemos ahora ciertos ruidos de algunos países, incluso algunos líderes políticos, que están poniendo en cuestión la importancia del sistema multilateral. Y están, pues, diciendo o lo uno o lo otro. ¿Qué quiere decir o lo uno o lo otro? O atendemos el interés nacional, las prioridades nuestras, nuestro país primero, los intereses nuestros van primero, y lo otro queda para después. Para nosotros el tema del multilateralismo, del rol de la ONU, no. Y es incompatible. O atendemos nuestras necesidades nacionales y nuestras prioridades o nos enlazamos al sistema internacional y al sistema multilateral. Resulta que ambos temas, y esto lo digo con total convicción y con experiencia, no pueden divorciarse el interés nacional de la agenda internacional y colectiva. Hay temas que no pueden ser resueltos por un país solamente. Por más grande, fuerte, por más cantidad de kilómetros cuadrados que tenga ese país. Hablemos del tema de la migración. ¿Un país solo, de manera unilateral, lo puede resolver? No. ¿El problema del extremismo violento, del terrorismo, puede ser resuelto por un solo país solo? No. ¿El tema del cambio climático? ¿Quién paga la cuenta del cambio climático? Los millones de personas desplazadas por los efectos agudos del cambio climático en los pequeños estados insulares. Pero todos los países somos víctimas ahora del cambio climático. ¿Lo puede hacer un país solo? No. Se necesita el multilateralismo. Se necesita la acción colectiva. No hay otra forma de resolver esos problemas. El desarme se requiere de la acción colectiva. Entonces, interés nacional y un multilateralismo eficiente y conectado con las necesidades de la gente son complementarios. Absolutamente. Nuevamente vuelvo a decir, el multilateralismo no es una opción. Es una necesidad de supervivencia de la humanidad. Y no quiero parecer así grandilocuente. Pero es real, es verdad. Y para eso está la casa principal del multilateralismo, que es la Organización de las Naciones Unidas. Hablando de multilateralismo, dígame como latinoamericana. ¿No ve diferencias en la forma en que la ONU y la OEA están atendiendo el problema de Venezuela? Bueno, ese es un tema complejo. Por supuesto, nos preocupa, siendo yo una mujer latinoamericana, nos preocupa la situación de Venezuela. Principalmente, y lo he dicho, la situación de carencia y de sufrimiento del pueblo venezolano. Ese es un tema al que la ONU también le está haciendo frente a través de nuestro tendido humanitario. En la parte política, dentro de Naciones Unidas, son 193 estados, yo soy su presidenta. No hay acuerdo sobre el tema de Venezuela. Hay posiciones distintas, igual que lo que ocurre en la OEA. Hay posiciones diferentes. Yo creo que lo que es alentador es varios grupos de países, varias iniciativas, que están abogando por la única salida posible a la situación venezolana, que es el diálogo, que es la vía pacífica y una negociación entre todos los actores involucrados. Está el mecanismo de Montevideo, donde está México. Está el grupo de contacto, donde está la Unión Europea y algunos países de América Latina que están abogando por una salida política y negociada a la situación de Venezuela. Por supuesto que nos importa, por supuesto que nos preocupa. Y yo creo que no hay otra manera, y así lo dice la Carta de las Naciones Unidas, una vía pacífica a través del diálogo y la negociación seria y con todos los actores. ¿Todavía hay espacio para el diálogo en Venezuela? No hay otra vía, Pascal. ¿Cuál es la alternativa al diálogo y a la negociación? Y yo creo que además, en eso sí, la región de América Latina y el Caribe ha sido muy clara. El no apoyar ninguna forma de intervención por la fuerza a ninguna forma de intervención militar. En eso sí se han juntado los países de América Latina y el Caribe. Ese es un mensaje muy claro. Pero yo creo que el diálogo es la única vía posible. Es decir, no hay otra forma. Hay que generar las condiciones. Hay muchos países que quieren ayudar, incluido a México, y generar las condiciones adecuadas. ¿Cómo se rompe el impase cuando hay 50 países, números redondos, que reconocen a un presidente, otro grupo de países que reconocen a otro? ¿Cómo se rompe el impase para generar ese diálogo? Yo creo que aquí lo importante es entender que el objetivo final es garantizar el bienestar del pueblo venezolano. Y que tal vez es bueno que las distintas posturas y las distintas posiciones converjan en un denominador común. Y el denominador común es el bienestar del pueblo venezolano. Y avanzar a su momento en el que ese pueblo y ese país tenga garantizado su derecho al desarrollo, a pensar en el futuro. Y han sido años muy duros para Venezuela. ¿A quién correspondería tender ese puente, generar ese denominador común entre las diferentes visiones? Bueno, yo digo que ya estamos viendo una interlocución y un diálogo que se está gestando. Yo creo mucho en las respuestas regionales, en que la región, a pesar de tener diferencias en el abordaje, en la comprensión y en las soluciones que se plantean, pues se pueda poner de acuerdo en buscar un canal por la vía de la paz, del diálogo y de la negociación. Y yo creo que hay esa propia dinámica, es una dinámica que con problemas, pero que se está gestando. Y yo creo que es muy importante también el rol de Venezuela, del pueblo venezolano. Porque ninguna solución puede ser sostenible o duradera si no hay una apropiación de la sociedad venezolana de buscar una salida. El resto, los países, la región, pues pueden dar un acompañamiento, un incentivo, servir de puente. Pero finalmente la solución de la situación venezolana debe recaer fundamentalmente en Venezuela y en los venezolanos. Cambiando de tema, hay algo que potencialmente puede crear una dislocación en el terreno laboral, que es la automatización del trabajo. ¿Qué está haciendo la ONU? ¿Cómo está viendo primero el fenómeno? ¿Qué expectativas podemos tener de cómo podría eso funcionar y eventualmente dejar sin empleo a muchas personas en un lapso muy corto? ¿Qué tanta importancia está poniendo Naciones Unidas en este tema? Bueno, mucha atención. Es parte de mis prioridades como presidente este año. Yo tengo siete prioridades, entre las que están la migración y el refugio, la igualdad de género. Una de esas es el futuro del trabajo. Ahora, el 10 de abril, estoy convocando a una reunión de alto nivel con ministros del trabajo de manera conjunta con la OIT. Hay un excelente informe producido por la OIT sobre el futuro del trabajo. Estamos en alianza con la OIT trabajando en una suerte de menú de acciones y políticas, no solamente para hacerle frente a la cuarta revolución industrial, sino para pensar en qué tipo de trabajo, no solamente en el número. La Agenda 2030 habla de la necesidad de crear 600 millones de nuevas plazas de trabajo para el año 2030. 600 millones de nuevos empleos, con la cuarta revolución industrial, con toda la situación que conocemos. De esos 600 millones, la mayoría son para los jóvenes, nuevos empleos para los jóvenes. Estamos mirando a temas de sostenibilidad, de cantidad, pero también de calidad. ¿Cuáles van a ser las condiciones laborales del futuro? Eso va a ocurrir en Nueva York el 10 de abril. Este año, además, es el centenario de la OIT. Ellos están haciendo un trabajo de articulación con los países, de repensar sus políticas de generación de empleo. Creo que es un enorme reto. Y debo decir, México es uno de los países que están liderando la reflexión sobre nuevas tecnologías y el futuro del trabajo. En Nueva York es un gran aliado. No solamente es un gran aliado, pero es un líder en este tema. Así es que yo creo que debemos estar atentos a qué nos dicen los ministros del Trabajo. Y creo que algunos jefes de Estado el 10 de abril en Nueva York. Por último, el cambio climático. Existe la impresión de que hace falta meter el acelerador que quizá de la Agenda 2030 sea el tema que más razagado se está quedando. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, acabamos de tener un encuentro en Nueva York que organicé un evento de alto nivel sobre cambio climático, precisamente. Yo creo que un gran hito fue la suscripción del Acuerdo de París, donde todos los países se comprometieron, pusieron números a sus responsabilidades de mitigación, o sea, de reducción de emisiones. Ocurre que la ciencia, el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, en general, en la Organización Meteorológica Mundial, los grandes think tanks científicos en cambio climático nos están diciendo que el Acuerdo de París no es suficiente. Hay que incrementar la ambición, hacer que la aritmética funcione, porque si no, no vamos a detener el incremento de temperaturas más arriba del 1.5 grados Celsius. ¿Qué pasó en Nueva York esta semana anterior? Decenas de ministros de Ambiente, presidentes y jefes de Estado diciendo necesitamos ir más arriba de la ambición, más arriba del Acuerdo de París. Nos estamos preparando para eso y para los países que son los países más vulnerables, como los pequeños estados insulares en desarrollo, decir cómo acelerar sus esfuerzos de adaptación y de incremento de su resiliencia. Para eso se necesita, Pascal, esto es vital, recursos, transferencia de tecnología y capacidades. Le estamos poniendo mucho énfasis. Recordarán que aquí en Cancún, en la conferencia de las partes en Cancún, se crea el Fondo Verde Climático. Entonces nos comprometimos a 100 mil millones de dólares al año para el cambio climático. Tenemos que realmente cumplir esa promesa, sobre todo por los países más pequeños y más vulnerables. Esa es una agenda en efervescencia en este momento en la ONU y prueba además que el sistema multilateral es irreemplazable. No hay otro lugar para establecer compromisos de materia de cambio climático que la ONU y que el sistema multilateral. Doctora María Fernández Espinosa, muchas gracias por la entrevista. Bienvenida a México. Muchas gracias, Pascal. Encantada de estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.